A ellos nos hicieron mucho daño, porque creen que todo es de ellos. Belén. Déjame ayudarte. Vos con tu magia, yo con la mía. Se llevaron a mi hija. ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? Supieras que no es mi mamá. ¿Quién es tu mamá? Es magia jodida. Pedile a la dama, Selena. A la gente que hace daño, hay que castigarla. Ese es nuestro poder. Y nuestra maldición. ¡Hijo! Cuanto más le pedís, más le tenés que ir. ¡Hijo! 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 ¡Hijo!